Quisiera beber hasta morir Mi dulce amor, mi eterna ilusión Yo no quisiera seguir viviendo Y estar padeciendo este profundo dolor Si en el beber encontrará la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Porque así terminaría mi condena No seguiría sufriendo porque me abandonó Quisiera beber hasta morir Porque estoy sufriendo una amarga pena Que está destrozando mi corazón Se fue mi amor, mi dulce amor Mi eterna ilusión Yo no quisiera seguir viviendo Y estar padeciendo este profundo dolor Si en el beber encontrará la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Porque así terminaría mi condena No seguiría sufriendo porque me abandonó Si en el beber encontrará la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Porque así terminaría mi condena No seguiría sufriendo porque me abandonó ¡Gracias!